Ya, estamos con don Bernardo Vázquez, alcalde de la comuna de Pelarco, disfrutando y participando acá de la actividad de inauguración de la nueva sede del Club de Adultos Mayores, Los Copibos del Manzano. Alcalde, ¿cómo está? Bueno, muy contento por esta inauguración y la verdad es que es una sede muy bonita que va a estar a disposición de los adultos mayores de acá del sector del Manzano. Ellos se reunían en la sede antigua frente a la cancha de fútbol y obviamente que nos brindaban las condiciones. Hoy día tienen su baño, su cocina, una sala para que hagan sus reuniones. Y próximamente acá en el sector del Manzano, de aquí a octubre, se va a instalar una multicancha iluminada, se van a instalar juegos. Para los niños la idea de este sector es tener un centro comunitario para que no solamente los adultos mayores, sino que la comunidad en sí del Manzano pueda tener su propio centro comunitario con diferentes actividades dentro de este propio sector. Alcalde, esta es una promesa cumplida, una de tantas que usted ya ha podido cumplir durante su periodo y los vecinos se mostraban contentos y muy agradecidos por esto. Bueno, muy contentos porque efectivamente siento que hay muchos sectores que necesitan sede social. Este club de adultos mayores siempre, todas las semanas se reúne, invierno y verano, para hacer sus actividades y obviamente que necesitaba tener un lugar propio. Así que por ese lado muy contento y creo que son parte de nuestro trabajo que tenemos que desarrollar dentro del municipio. Aprovechamos la oportunidad también de dejar las pantallas de Pelarco Televisión para que usted haga una invitación a los demás vecinos del sector a conocer tal linda sede. Bueno, invitar a todos los vecinos que vengan a ver esta sede. Adicionalmente, insisto, vamos a tener aquí un centro comunitario, cancha de baby fútbol, vamos a tener máquinas de juego para... máquinas de ejercicio, perdón. Este callejón de la copa de agua, adicionalmente le agregamos luces solares, por lo tanto va a ser realmente un lugar de encuentro de todos los manzaninos en este sector. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias.